¡Ese es grande man чтобы lo agarre! ¡Ese es grande man! ¡Mirá allá otro también! ¡Tenemos otro también allá, mirá! ¡Dejalo, que lo agarre allo man! ¡Dejalo acá, dejalo acá! ¡Dejalo, dejalo que lo agarra el Dani hijo! ¡Porque este es grande! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va Dani! ¡Ahí va Dani! ¡Ahí va Dani! ¡Vamos Dani! ¡Mirooooo! ¡Miroooooo! ¡Miren amigo! ¡Mira lo que es eso! ¡Miren amigos! en los patis, mire el patis que está mojado dale hijo vamos hijo despacito Jean a ver que viene, vamos Jean ¿eh? ¿se soltó? no, viene, viene el patisito, otro más otro más gracias Dios que grande mirá lo que es esto ración de Dios un néctar, un mancar hola amigos y amigas de Pescados XL bienvenidos a un video más vamos a compartir con ustedes un video de pesca artesanal, pesca con tarros, ¿eh? ahora le vamos a mostrar cómo se prepara y el Dani le va a hacer una breve introducción de la carnada que estamos usando del porqué y qué tipo de pescados vamos a buscar, qué tipo de peces vamos a buscar, así que bueno acá los voy a dejar con Dani para que le explique esta modalidad pesca con tarros, hoy en Pescados XL así empezamos esto es ir a sacar tarriando dejás el tarro que te lleve tranquilo vos lo seguís de atrás sin ningún tipo de problema y por ahí tenés posibilidades de agarrar algún pescado que no son de fondo como los patis, por ejemplo que mayormente no son pescados de fondo y lo bueno que tenés que acá pescas con el tongorí con el flotante metes todo porque para atarrear es por eso se le dice la pesca económica del río salir a tarriar salir a buscar con el tarro lo que no sacás con los riles o con las con las líneas o lo que vos quieras usar es una modalidad una modalidad ya muy vieja una pesca tipo artesanal podría llamarse es una pesca casi artesanal se podría decir ven esto es la modalidad de esto es que vos usas todo y tenés que encarnar sin miedo porque el pescado que anda arriba es pescado grande mayormente no anda el pescado chico es muy raro que en la parte de arriba anden los pescados chicos a excepción de las palometas que es así no te salva ni de fondo ni de arriba ni de abajo y bueno la idea es ahora tirar o arrojar mejor dicho no tirar sino arrojar los bidones ya con un con un pequeño líder si una sola en la punta encarnados y los vamos siguiendo van a ir a la deriva van a ir derivando y nosotros los vamos a ir siguiendo tienen los bidones un poquito de agua no sé si lo dijimos Dani lo repetimos por las dudas el agua le pusimos ¿por qué? porque mayormente si no la corriente te lo lleva entonces ¿qué hacemos? le ponemos agua para poder tirarlo más lejos y que la corriente no lo lleve tan rápido y de ese modo nos da más tiempo para poder y buscar los pescados cuando tenemos algún pique o algo parecido se puede decir que entonces como que hace un poquito más lento el recorrido o la caída que va haciendo la deriva que va haciendo el hecho de ponerle agua va un poco va mucho más lento cuando vos le pones agua y bueno es más seguro que puedas sacar algo porque cuando lo pones va muy rápido y tenés que andar con el motor encendido de este modo va al garete vos siguiendo ¿no es cierto? los tarros y por ahí si ves que hay algún pique o algo directamente ves los podés seguir con los remos ahí tenemos la primera captura tenemos primer movimiento de pique con tarros se está viendo el pique en uno de los tarros amigos uno de los bidones hay que tener un tarro para tener pero yo quiero que vean y te explique como lo podemos apreciar nosotros gente acá Sean va a agarrar vean como se está moviendo ese tarro amigos miren se perdió ese es grande ese es grande mirá allá el otro también tenemos otro también allá mirá dejalo que lo agarra yo Sean dejalo acá dejalo acá dejalo que lo agarra el Danny hijo porque este es grande ahí va ahí va ahí va Danny ahí va Danny ahí va Danny vamos Danny mirá mirá miren amigo miren lo que es eso miren amigos el pati que estamos buscando el que estamos buscando miren amigo esta pesca artesanal que queríamos compartirla con ustedes lo dijo el Danny Danny levante, 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 levante y vamos a sacar las bestias de más de 4 o 5 kilos ahí está acá lo tienen no les mentí no les mentimos fue promesa me mojó todos los lentes no veo nada Pepe así que miren amigo me voy al pescado y sacale fotos seguí el programa Pepe querido esto es pescados XL vamos Danny querido acá lo tenemos para vos mamá de Pepe para vos Alelí de mi corazón hermosa para vos querido mami para vos te mirá mamá estoy contento se nos dio se nos dio pescado de XL por fin vamos a ver mirá mirá lo que es y acá tenemos otro miren miren acá tenemos otro pique acá tenemos estamos mostrando este se activaron los tarros ahí tenemos otro pique mi hijo Sian lo va a sacar Sian es todo tuyo Sian dale hijo vamos hijo despacio nomás despacito Sian a ver que viene vamos Sian no eh se soltó no viene 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 el paticito eso para el frito mirá vamos Sian levantalo levantalo Sian levantalo Sian mirá que grande Siancito mirá su primer paticito Sian que espectáculo el otro lo iba a sacar yo pero no me dejaron el otro lo iba a sacar yo dice para mi viejo Sian para mi viejo que está viendo este video para mi papá que lo mira hijo vamos yo que lo sigo vamos vamos guarda el chuzazo este pincha no este no tiene chusa no el patino el patino miren lo que vamos aprendiendo desde a poco vamos aprendiendo y viviendo estos momentos con ustedes amigos Dani pregunta pregunta si querido estos pescados cuando son grandes hay que devolverlos pero estos tamaños este entra justo no es un tamaño que no cuando hay que devolverlo cuando son de más de 8 kilos ajá porque ya es un pescado que primero no se puede comer de grasa este es un pescadito largo no es gordo este es extraordinario esto es para a la parrilla es bueno por favor este es el tamaño ideal entonces este es el tamaño ideal porque yo he visto que lo devuelven este pero yo lo veo este espectacular ese está lindo no es grande no es grande es un tamaño ideal ideal es tamaño horno es tamaño horno es tamaño horno bueno gente acá estamos y acá vamos con la fritanga eh y el frito ya tenemos hasta para el horno tenemos tamaño horno y tamaño sartén que espectáculo Dani bueno sí querido comentales comentales a los amigos y contame también a mí que tiene cierta profundidad todos tienen todos los vidones tienen el mismo líder de tamaño o sea entre 80 y un metro de soga y después el líder lo decidís vos si es de 20 30 40 centímetros esto vos le da la profundidad que querés el líder es de nylon ¿no? es de es de 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 acero ah un líder con un plomito para que lo deje ir le de profundidad y después lo demás sí es una soga ¿no es cierto? para que le de fuerza porque hay pescado que tiene mucha fuerza y para agarrarlo y que no te lastime la mano también no te lastime la mano porque si lo haces con la línea de cristal te lastima la mano de cristal medio se llama línea de cristal cuando son de nylon perdón ustedes entendieron amigo ustedes entendieron yo sé que entiende usted Pepe de pesca no me hagas no pero es para que para que los suscriptores no me carguen después que es la línea de cristal me van a decir ¿dónde compro la línea de cristal? hay gente de Colombia que nos ha escrito por encima y ellos le llaman línea de cristal a la tanza que nosotros le llamamos ahí está tanza tanza chanta chanta qué espectáculo amigos miren lo que es este bichito esto es pescados x n miren lo que es este bicho amigos miren se los quiero mostrar yo se los quiero mostrar señores ese esto es lo que se saca aquí en la zona de Arocena yo quería que Pepe Berli tuviera aquí en este lugar la ocasión de poder disfrutar de sacar un patí de esta magnitud así que acá está Pepe es todo tuyo más allá de amigos de que bueno que lo vamos a llevar para comer a este sí pero lo vamos a meter ya acá adentro del tacho y lo vamos a mantener en el agua bueno lo vamos a disfrutar y en este momento quiero mandarle un saludo muy grande a Fer sí Fer que nos hace la camiseta de pesca de pescador camiseta de pesca acá de este lado Fer un saludo muy grande para vos amigos y bueno seguimos de esta forma amigos allá en Xi'an vio que hay un pique en uno que se nos iba solo ahí lo vamos a buscar disculpen si se se escucha bastante viento acá ahora recién tuvimos dos capturas vieron que linda modalidad esta de pesca atarreando una modalidad artesanal primera vez que la compartimos en nuestro canal espero que la disfruten como la estamos disfrutando nosotros modalidades nuevas experiencias nuevas momentos nuevos parece que soltó igual dice Xi'ancito vamos Xi'an es tuyo Xi'an vamos Xi'an vamos Xi'an levante Xi'an vamos Xi'an ahí está soltó se soltó seguimos seguimos no pasa nada no pasa nada seguimos seguimos Pepe es tuyo consagrate que no se te vaya Pepe querido soy el único que no hace con nada todavía miren amigos vamos a levantar los tarros si pero mismo me parece que tiene el documento tarros acá me parece que hay algo hay algo hay algo miren 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 que el paso para ti miren que el paso para ti amigos vamos vamos todavía pescados X vamos vamos gente le queríamos compartir a los documentos Aricay como dijo el amigo Dani familia Aricay gracias Dani gracias Dani querido por mostrarme esta modalidad de pesca si gracias por la invitación y predisposición de siempre familia Aricay para toda mi familia Alelí para vos princesa para vos y para todos ustedes amigos pescados de XL una modalidad nueva especies nuevas y los tamaños justo para el frito o el horno esto me dijo Dani que se pueden comer espectaculares vamos a seguir levantando vamos a poner este en el bichero en el tacho y vamos a seguir levantando porque estamos levantando ya los tachos y vamos a ir haciendo el cierre del video un video corto pero queríamos mostrar esta modalidad amigos de pesca artesanal con muy buenos resultados muy buenos resultados como están viendo hasta ahora cargamos siete 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 flotantes si siete bidones siete tarros pesca atardeando si y que tarros que tuvimos se nos dio siempre quise sacar estos hermosos ejemplares si me gustaría más a caña ustedes ya lo saben pero de igual manera vivir estos momentos y compartir con ustedes estas nuevas experiencias es algo que que para mí es único sin precedentes cada experiencia nueva es maravillosa cada día cada momento es único y que ustedes sean parte de esto gracias 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 y miren ahí me parece que vamos a seguir coronando me parece vamos a ver si 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 acá tenemos captura amigos miren amigos los que estábamos buscando otro más otro más otro más gracias dios este se lo quiero dedicar a todos mis amigos de pescados de xl a los que alguna vez fueron a pescar conmigo y también para ustedes con los que vamos a compartir alguna pesca más adelante seguramente para todos ustedes y quedan invitados para cuando quieran venir tus amigos ahí está el amigo que quieran traer cuando quieran venir no solamente que hay lugar en casa sino que arriba de la lancha también tenemos lugar para que vengan suerte para todos pescados xl siempre a la vanguardia mi hijo está detrás de cámara gracias hijo gracias hijo tenemos el otro donde está también le pique no bueno como les decía a todos los que alguna vez hicieron un video de pesca conmigo o compartieron un momento de pesca más allá de que lo hayamos firmado o no dedicado estos momentos y este video para todos ustedes y también para todos ustedes amigos que día a día son parte de estos momentos mirando nuestros videos dejando su like dejando su comentario dándonos entusiasmo para que sigamos filmando y compartiendo estos momentos y estas experiencias con ustedes ¿cuántos carros hay? 1, 2, 3, 4, 5, faltan 2 familia que lindo una hermosura chicos ¿no los retas si salen en youtube? no 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 ahí están los pescadores verá nos van a retar si nos oyen algún baile claro ahí está acá estamos certificando que los chicos vienen a pescar bueno amigos acá con los colegas pescadores también que así es la pesca reúne a mucha gente que tenemos este común denominador como siempre lo digo ¿sí? y es lindo compartir alegrías emociones sonrisas que díganme si no es bueno esa la postal de tener la foto para justificar la pesca así que vieron lo que sacamos ¿sí? ven como está la costa repleta de gente maravillosa compartiendo en familia ¿sí? entre amigos allá la gente armándola su campamentito ¿sí? ahí a la costa más gente por salir a pescar allá y nosotros que bueno acá estamos finalizando este video de pesca artesanal pesca con tarros ¿sí? así que bueno esperamos que la hayan disfrutado y será hasta la próxima nos vemos acá están los patisitos ¿eh? esto va al horno gente como plus del video los patisitos al horno que sacamos con este estilo pescando con bidones que bidón que tenemos ¿eh? amigos ¿vieron lo que eran estos patis? miren lo que va acá eso va ya después les mostramos como queda esto que espectáculo con el chimichurri ahí ya les mostramos ya les mostramos como queda esto amigos los patisitos que sacamos haciendo, tarreando ¿eh? qué espectáculo amigos bueno no quería perder la oportunidad de mostrarles a ustedes estos patis que eran como vieron tremendos tamaños en esta pesca de estilo artesanal para mí la primera vez que viví este momento lo disfruté al mango al mango gracias al amigo Dani que bueno que me mostró esta modalidad yo hace rato que quería conocerla y quería ver los grandes de nuestros ríos no salieron los más grandes en caso de que así hubiese sido hubiesen sido devueltos ¿sí? los tamaños eran justo para consumirlo esta especie que es el pati si es más grande tiene mucha grasitud y bueno y no es comestible ¿sí? salieron los gustos y lo disfrutamos de esta forma y así con estas imágenes nos despedimos hasta el próximo video no olviden suscribirse vean lo que son estos patis hechos al horno espectacular qué espectáculo ¿tatuto? carlito que lindo que lindo Dani gracias gracias Dani bueno gente quería poner algo en el contenido estos peces los trajimos los hicimos porque daban la medida cuando son mucho más grandes que aparte de ser tener mucha grasa de no poderse hacer tienen una cuestión más son los que reproducen son los que nos dan nos dan toda la ovación ¿para qué? para que después tengamos en nuestros ríos cargados de peces como para que las próximas generaciones puedan disfrutar lo que nosotros disfrutamos la isla los peces comerlos disfrutarlos y reunirnos en familia para esto para esto disfrutar de la pesca qué grande mirá lo que es esto ración de Dios un néctar un mancar un néctar 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 un néctar